El cierrapuertas directo cierra puertas y verjas de forma cómoda, segura y fiable. La velocidad de cierre puede ajustarse fácilmente y de forma continua para adaptarse exactamente a las necesidades del usuario. También es posible retener provisionalmente la puerta en una posición determinada. El directo está disponible en diferentes colores y en acero inoxidable. Hay diferentes modelos en función del tamaño, el peso y la posición de instalación de la puerta. Opcionalmente, el bloqueo de ajustes impide modificar la velocidad de cierre sin utilizar herramientas. Diferentes accesorios ofrecen muchas posibilidades de fijación, lo que hace que el cierrapuertas directo sea perfecto para una instalación a posteriori. Para más información sobre los productos de Dictator, visite www.dictator.es Dictator.es